que tenemos ya pues el aviso de que a pesar de que bueno va a seguir el tema de del clima del frío etcétera evidentemente estamos en plena pues en plena época de de estos asuntos por otro lado ya se anuncia lo que sería una tormenta invernal y ese es un asunto pues me parece bastante relevante para los que estén haciendo planes este fin de semana que es de hecho cuando cuando se va a sentir no cuando se va a percibir más aunque déjenme comentarles que ya mañana que es jueves no mañana jueves se van a estar presentando temperaturas frías en distintas regiones del país pero el fin de semana se intensifican entonces y luego a la próxima semana vuelven a intensificar se va a estar muy muy activo este tema de de frentes fríos se supone que eran 16 en la temporada y pues yo creo que los vamos a superar o sea la temporada 2018 digamos al 2019 empieza digamos a contar otra vez de cero pero pues todavía falta un rato o sea porque decían que nada más iban a ser 14 frente frente según yo eran 16 14 16 por ahí pues ya estamos en el 16 ya es bueno estamos en el 15 del día el fin de semana allá nos pasamos de rescatarse ya no vamos a pasar sí 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 entonces bueno pues ahí está el tema vamos a ver el mapa y déjenme pues mostrarles también el fin de semana primero primero vamos con el clima de mañana y ahorita les platico los detalles de esta tormenta invernal qué es lo que se espera cuando llega cuáles son los estados que serán más afectados de entrada decirles que el pronóstico pues por regiones para el día de mañana es el siguiente primero que nada decirles que el valle de méxico tiene posibilidades de que esté pues con el cielo medio nublado esto sobre todo en el día incluso amigos del valle de méxico pues habrá bancos de niebla matutinos y después vendrá viento del este y el noreste de hasta 25 kilómetros por hora y bueno pues incluso podrían llegar las rachas hasta 40 kilómetros por hora la temperatura va a estar agradable todavía en el valle de méxico para pues todos estas próximas horas donde se esperan 21 23 grados aproximadamente aunque bueno pues podría ir bajando durante la noche también bueno pues comentarles que hacia hacia lo que sea lo que es la península de baja california se cree que estará pues el cielo medio nublado con algunos bancos de niebla también en la costa occidental habrá ambiente fresco sobre todo con viento frío del norte de hasta 35 kilómetros por hora pero incluso con rachas de hasta 60 kilómetros en baja california y eso va a traer una sensación térmica pues más fría o más fresca para esa zona de hecho miren si vemos el mapa de mañana pues durante el día no va a subir mucho la temperatura o sea que normalmente durante el día me refiero a baja california me refiero pues a esta zona sobre todo del norte de baja california hasta san felipe se van a mantener temperaturas frescas y se fijan de san diego encenada mexicali 12 grados al mediodía y luego pues por ahí en la noche se va a bajar un poquito más la temperatura este por ahí por ese lado no buenísimo patricia al hacer y te damos la bienvenida aquí gracias por apoyar el canal también buenísimo un gran saludo miren el tema es que hacia esa zona del noroeste del país en esta región y aquí en chihuahua es donde va a entrar la tormenta invernal entonces ojo amigos de esta región porque por ahí entra este fin de semana la tormenta invernal que va a traer temperaturas bajo cero que puede traer también agua nieve y que bueno pues a los que les gusta el frío como a mí pues lo van a disfrutar mucho pero yo sé que no a todos entonces pues váyanse preparando porque ese va a ser un tema importante para el país miren mañana por ejemplo ya en la noche del jueves puede haber temperaturas de nueve grados ocho grados allá para chihuahua pero incluso a personas como san juanito ciudad madera chihuahua que bueno pues van a estar algo frías o frescas esto aumenta o van más bien disminuye vamos la temperatura para el próximo viernes y sábado y y bueno va a ser una tormenta invernal pues algo importante no no va a pegar tanto para coahuila y para nuevo león no se va a sentir tanto de este lado ahorita vamos a ver cómo se registra pero si se va a sentir un poco hacia el centro de méxico hacia san luis hacia pues también querétaro ciudad de méxico toda esta región del centro del país pues va a sentirse bastante el frío pero sobre todo en las zonas altas puede pegar pues algo intenso para este fin de semana ahora pues el día de mañana seguirá el ambiente fresco frío durante la tarde noche sobre todo se marca un poquito más y en el tema de lluvias vean ustedes pues cómo nos vamos a encontrar el día de mañana una serie de nublados incluso tormenta hacia la zona de baja california sur hacia la paz en la tarde noche pues ya se estará sintiendo más este tema de tormenta por la tarde o noche estará llegando hacia la paz afectando pues con mucha lluvia hacia los cabos san lucas pero más hacia la paz como pueden ver va a estar pegando sobre todo al sur de baja california sur pero también hacia los mochis y hasta hacia esta región de del norte del país pues va a haber fuertes lluvias y tormentas también hacia hermosillo habrá lluvias y tormentas y miren ustedes el día de mañana jueves en la tarde noche hacia lo que es encenada hacia lo que es tijuana incluso para mexicali podría haber pues lluvias incluso tormentas o sea mañana tendrá un ambiente fresco frío con viento con con algo de lluvias incluso de tormentas que podrían llegar primero por camalú por el rosario y luego pues ir también afectando hacia san diego hacia la frontera pues este como se llama caléxico caléxico y mexicali y toda esta región pues estará afectando con múltiples lluvias ahorita vamos a eeuu para que vean de aquel lado cómo les va a tocar pero pues va a ver va a ver este movimiento en el tema de nublados y posibles lluvias miren ustedes la frontera con texas allá para acuña piedras negras sabinas san miguel toda esta zona de monclova incluso para monterrey seguimos mañana con nublados el chipichipi y estas cosas que miren ustedes ya en la noche se despeja se supone un poquito más vamos a ver si sin ver entre que se despeja y va una nube y entra otra y así hacia las zonas también de tampico se siguen dando nublados también pues hacia el la costa del golfo de méxico por veracruz y hacia pues chiapas y oaxaca pues siguen ahí los nublados hacia la zona del sureste mexicano sobre todo hacia chetumal y hacia la zona pues de del sur de quintana roo podría haber también algo de nublados el tema es que el frente frío 14 ha bajado temperaturas incluso hacia el sur del país o sea digamos que se ha estancado un poco y ha generado temperaturas bajas en buena parte del país y vean ustedes pues a lo largo del país habrá buena parte de nublados importantes pocas lluvias intensas más que en las zonas ya comentadas pero si lloviznas en muchas partes del país durante desde la mañana no vean ustedes hacia la ciudad de méxico san luis potosí posible tormenta en la mañana en veracruz pero luego se va calmando y si seguirán las lluvias el chipichipi en distintas zonas del país o sea que pues bueno intenso ese asunto ahora el frente frío pero ya con tormenta invernal llega el fin de semana y lo estaremos reportando y comentando pero vean ustedes ya el viernes las temperaturas estarán pues llegando desde chihuahua san felipe allá en baja california durango también no toda esta región pues estará afectando con temperaturas de dos grados de un grado incluso pues habrá regiones que tendrán temperaturas de bajo cero no y luego pues durante el sábado se mantendrá bastante frío el asunto por ahí la máxima es de seis grados para que dentro del mismo sábado pero en la noche ya traerá temperaturas de cero grados para distintas zonas de san luis de durango también acá de coahuila vean habrá regiones con temperaturas ya en los cero grados y ni se diga pues en la sierra en la sierra estarán incluso a menos ocho grados en algunas zonas eso será pues un tema bastante frío en el que sí pues podría haber posibilidades de agua nieve en distintas regiones del país vamos a ver si windy.com marca este asunto de posible nieve déjenme pues poner el filtro de de nieve ahí en de agua nieve vamos de agua nieve este miren según el reporte para los próximos tres días posible nieve en chihuahua en san felipe en baja california un poquitito por ahí si se fijan ese punto azul por ahí espero que se pueda este observar no déjenme ver si se ve bueno hacia chihuahua hacia posiblemente durango podría haber algo de agua nieve ahora eso es para los próximos tres días o sea el inicio el fin de semana para los próximos cinco días miren pues todavía se ve lo mismo a ver si los próximos diez días a ver si cambia algo bueno no más o menos lo mismo próximos diez días posibilidades de de agua nieve no de 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 agua nieve sobre todo pues habrá agua nieve en las zonas de sierra principalmente pero ven ustedes en texas no en nuevo méxico en arizona en los ángeles en en buena parte de los eeuu pues viene por ahí agua nieve es un tema por ahí interesante que se estará pues reportando seguramente los próximos días incluso insisto estados del sur que normalmente son cálidos en eeuu acá hacia hacia acá las carolinas georgia todo esto alabama tienen potencial de nieve en las zonas norte de esos estados y bueno pues ya continuando con eeuu déjenme mostrarles el tema de temperaturas para el día de mañana ya en la tarde noche se acerca bastante lo del pues la masa de aire polar y de todo este asunto de temperaturas gélidas se acerca bastante a méxico ya pues digamos avisándonos no señalándonos que vienen pues frentes fríos muy poderosos vienen pues algunos frentes fríos interesantes para las fiestas de diciembre no y y bueno mientras tanto pues vemos a eeuu con mucho frío con temperaturas muy gélidas en distintas regiones nos han reportado temperaturas de menos 10 menos 12 grados en algunas zonas de eeuu y en tema de nubes en tema de posibilidades de lluvias y tormentas ven ustedes hay una buena parte de los nublados del día de mañana en la noche que están pegados a méxico a todo texas este y hacia nuevo méxico hacia california mantienen nublados muy importantes hacia el golfo de méxico ven ustedes casi todo el golfo de méxico tiene pues unas zonas nubladas que bueno eso habla de muchísima humedad pero también de temperaturas ya más frías y mientras más frías las temperaturas menos posibles pues tormentas fuertes o huracanes hacia el centro de américa pues siguen temperaturas relativamente frescas no para lo que nos estamos acostumbrados allá en centroamérica y si pues algo de nublados pero sin posibilidad de tormentas intensas igual pues hacia estas zonas de la costa del pacífico de colombia muy pocas posibilidades de tormentas igual para venezuela muy pocas posibilidades en las zonas más del norte pero ecuador por ejemplo ecuador este perú etcétera pues tampoco tienen tantas posibilidades de lluvias intensas no si hay algo miren esta línea azul podría ser una línea de tormentas eléctricas que se dé hasta en la noche ya veremos mañana cómo nos toca o si se adelanta pero en bolivia es donde si miren en bolivia durante el día si tendrá un poquito más de intensidad en cuanto a tormentas eléctricas de hecho miren en la mañana se ponen más intensos esta región entre perú y bolivia se pone más intenso en la mañana y luego va disminuyendo a el anochecer y hacia paraguay pues miren se mantiene con poca intensidad como los últimos días si hay algo de de lluvia y tormenta hacia la mañana en la zona norte pero en argentina sobre todo en argentina el norte argentina pues si estará con lluvias y tormentas intensas en varias regiones paraguay uruguay perdón sigue pues tranquilo en ese sentido con pocas posibilidades de tormentas igual pues para el centro argentina para el digamos sur de para el sur de de chile vamos centro y sur de chile pocas posibilidades hasta y hasta el mero sur es donde hay un poquito de de vientos y algo de lluvias pero en general pues está tranquilo en ese sentido en esas zonas en cuanto a lluvias si temperaturas llama la atención que ya hay pues temperaturas frescas otra vez para estas zonas aunque miren durante el mediodía hacia paraguay si se intensifica la temperatura no tanto para argentina pero si para esta zona de santiago y de rengo talca y toda esta región de de chile pues tendrán temperaturas intensas hoy se dio por cierto una serie de sismos interesantes en latinoamérica uno de ellos de 5.5 5.5 en en chile no 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 no